Summons! Y estamos en igualdad de condiciones que el anterior vuestro Summons, así que toca tirar hasta las 570. Objetivo. No lo sé. Objetivo. Summons. Obstucalo. No tenemos a Benimaru. Uff. Este va a ser complicado, eh. Bueno, va a ser complicado. Si sale Sion y la Milim, bueno, ya sabemos dónde está... ¿Quién va a ser el siguiente, no? Así que... Summons. Sacarse a Benimaru. No sé qué es más prioridad, eh. Si el Benimaru o las dos nuevas. Porque las dos nuevas tienen más ratio que el Benimaru. Pero claro. Benimaru es viejo. Benimaru sirve de algo. Bueno, Benimaru tiene sus cositas, eh. O sea, yo para el PvP Kaos... ¡Ya está! Ya está claro. Benimaru para el PvP Kaos va a ser un poco... rico, eh. ¿Todo lo falla? ¿Quién va a ser el Hero? tendrón, ¡ SE TE DESTÓN! ¡TADOR! ¡CAN! ¡TADOR! ¡NAS! ¡TADOR! ¡THAN! ¡No era! Gracias por ver el video. 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 Y ya tiene toda la cola. Como salga aquí la Sion. Como salga aquí la Sion. Tiene toda la cola. En la tercera rerun. No sale en Sion. ¿Qué suerte yo llevo años sin ver una multis de plata en mi cuenta? Pues yo llevo ya tres. Tres no. Más. Porque en el anterior vuestro sumo nos han salido dos multis de plata. Llevo tres multis de plata el día de hoy. Bueno, vale. Se agradece. Ok. Perfecto. Estupendo. Fantástico. Maravilloso. Una mili. Me coro. Me coro. Me coro. Es ese error multi en plata. Multi en plata significa que en todas las... En todos los slots te tienen que salir la mínima probabilidad que es del R. Así que la multis de plata es menos probable que sacarte una mili, por ejemplo. De hecho, me atrevería a decir que es incluso menos probable que te salgan dos milims en la misma multis. Por ejemplo. Voy a pillar a Benimaru con los dupes de mili. Bueno, el dupe de mili que regalan. Más un dupe del Rimuru que ha salido. Más otro dupe random que salga en esta multis, por ejemplo. Tiene al Benimaru. Espero no equivocarme, pero es que el Benimaru lo veo súper potente para PvP caos y cosas así. Estoy harto de los fake outs. Están tres de seis en... Estos. ¿Otra? Espérate. Si sale otra mini, está cuatro de seis. Más el del asegurado, cinco de seis. Como salga un dupe de un personaje random... Bueno, no, porque hay que pillarse a la Sion, ¿no? Pero claro, la Sion también puede salir de aquí. ¡No es eso! ¡No! Otra más Bueno, una Suna Vale Pues con esta y tal Ya está el Benimaru Con la Suna El dupe de la Milin Y de la Milin vieja Y el dupe del Rimuru El Benimaru está La Sion de asegurado Y ya Queda una multi 4 de 6 la Milin en una rotación Free to play Pues ok Supongo